Uber truchos, remises ilegales, ¿ahora el Uber de verdad? Te cuento lo que está pasando con el transporte en Río Gallegos en pocas palabras. De la supuesta llegada de la plataforma Uber a Río Gallegos, el municipio y la provincia se enteraron por los medios de comunicación. Hasta hoy es un servicio considerado irregular, es decir, está por fuera de las ordenanzas municipales. Aunque los conocidos como Uber truchos funcionan hace años en Río Gallegos, la única forma de transporte habilitada es la de taxis y remises. De hecho, existen penas importantes para quienes transporten personas en situación irregular. Ahora bien, estas plataformas conocidas como 4.0 existen en muchas ciudades del mundo y los controles para erradicarlas no suelen ser eficaces. Incluso se las ha prohibido, pero al no tener siquiera sede en esos países, no se las puede sancionar. Para los estados se hace imposible controlarlas. En Capital Federal, Uber está prohibida desde el año 2016 y, sin embargo, sigue existiendo y operando. En este contexto, el municipio de Río Gallegos está trabajando en una regulación de estas plataformas e incluso los taxistas están diseñando una plataforma 4.0. Si no puedes contra ellos, únete. El objetivo, terminar con la competencia desde Lealca significa este tema para los taxistas y remiseros que tienen licencia autorizada por la comuna de Río Gallegos. ¿Estás de acuerdo? Deja tu opinión en los comentarios.